el hombre sufre otro tipo de cosas que es no recibir atención a no ser de que se convierta en un hombre atractivo y eso depende de muchos factores y generalmente se consigue a lo largo del tiempo mientras las mujeres ya soy deseadas como tú bien has dicho desde bien pequeñas sin haber tenido que crear absolutamente nada de valor los hombres en cambio es todo lo contrario son invisibles hasta que se construyen a sí mismos así funcionan las reglas del juego yo no las he escrito yo sólo la reportó muy bien dicho adrián contratadísimo de cada solo te quiero hacer un ejercicio reflexión de cada 100 mujeres y de cada 100 hombres cuántos hombres o sea cuántas mujeres van a recibir tu mensaje oye está soltera oye está con el mensaje que te que te envió tu pues muchísimas más mujeres claro los que reciban el mensaje y cuántos hombres van a recibir ese tipo de mensajes los veis pero hablo de heterosexuales ojo un heterosexual no va a ser cortejado por una mujer heterosexual pero porque la dinámica de cortejo no es esa entonces es por el mero hecho de ser tu mujer o porque las reglas del juego son así es que las reglas del juego se basan en que yo soy mujer y tu hombre exacto las dos cosas pero no por ello tú eres víctima y yo soy atacante a la víctima vale pero tú me has dicho no es que me han pasado muchas veces que hay hombres que de repente me entran de una manera muy desagradable etcétera etcétera que la mente sí pero lo que te quiero decir es que lamentablemente tú al ser mujer y ser la parte para la parte pasiva tú vas a recibir más mensajes de ese tipo que yo que yo por el mero hecho de ser mujer no me van a entrar mujeres un hombre promedio no le entra a ninguna mujer una mujer promedio hazte tinder siendo mujer te va a petar el móvil un hombre promedio se hace tinder y se comen los mocos porque porque promedios de tinder un hombre promedio se hace tinder claro claro un hombre no promedio es el que no se lo hace porque no le hace falta pero sí un experimento sobre ponerle cicatrices falsas a unas mujeres y enviarlas a entrevistas de trabajo todas dijeron que fueron discriminadas por las cicatrices tweets les removieron las cicatrices antes eso es un estudio que es cojonudísimo creo que ya lo había mencionado aquí en el podcast sí sí lo había mencionado no yo lo conocía sí sí mira esto es un estudio en el cual a unas mujeres les dibujaron unas cicatrices en la cara y fueron a hacer una entrevista de trabajo justo antes de entrar a la entrevista les dijeron vamos a retocarlos lo que realmente hicieron fue quitárselas las mujeres al salir dijeron que se habían sentido discriminadas por las cicatrices es decir que quiere demostrar este estudio que las mujeres y se las dice que tienen algún componente social que las afecta van a creer que están discriminadas por absolutamente todo por eso el otro día pasó con jean que la interrumpió una mujer y nos acusó a los hombres de machistas por interrumpirla a ver tampoco es eso literalmente fue lo que ocurrió pero no crees que con los chicos pasaría lo mismo con lo de la cicatriz los hombres no somos tan victimistas tenemos que lidiar con muchos que no digo porque son todas unas guarras no será que tú eres un inútil con que de qué hablas de qué está hablando con quién hablas yo comentando pero es que no entiendo no entiendo lo que querías decir que hay muchos hombres que se quejan los betónidas principalmente de es que por eso lo de la discriminación es que las mujeres son todas unas guarras es que él no se folla porque cómo voy a tener mujer si no hay mujeres de valor perdóname nacho que el de valor debe ser tú también sabes y me veo ahí pues eso a mucho perdóname la expresión mucho huele bragas pidiendo explicaciones y cuando no le contestas al instagram te manda a fregar con gatos y dices es que si yo no te he dicho nada tío yo no te he escrito no sé ni que existes déjame tranquila la familia es natural o una construcción humana de meso da para un podcast entero vale da para un podcast entero y no he venido preparado para ello de verdad te lo digo o sea generalmente me leo dos o tres estudios antes de hablar de esas cosas y no hombre creo creo que es natural no lo tengo súper claro es una construcción yo no es que no quiero entrar a debatir esto hacemos en tribus y los animales los animales en manadas sí pero es el equivalente a tribu la familia es la reducción absoluta de la tribu para adecuarte a una escasez de recursos es una tribu pequeñita pero entonces es natural pero la natural primitiva es la tribu tienes a los mayores a los pequeños a los primos es el concepto de familia humana es mucho más grande que mamá papá niño niña ese concepto viene de la revolución industrial porque mentira falso acabas de decir una de las mentiras más grandes del mundo perdóname pero eso es fiende la que tiene que verla escucha estás hablando la que me estoy yendo más atrás pero hablar el con la construcción de la familia viene de la familia que entendemos de papá mamá niño niña y espérate que como tengas más ya no entran viene de la revolución social del éxodo rural y de meter a toda la población en núcleos urbanos las familias que vienen de todo el área rural no sé hablar me vas a perdonar el fenómeno cortijo las fincas las familias yo vengo de eso yo vengo perdón de la españa rural no y te quiero decir ahí es igual de importante el padre que el patriarca que el tío que no son lo mismo el abuelo la abuela la prima el primo el concepto de familia ya no incluye sólo la sangre y la cama pero es mucho más grande vale pero es mentira la el concepto de familia viene de muchísimo antes o sea pero muchísimo antes la familia viene del de roma y de grecia o sea a ver tienes como ejemplo sólo una cosa tienes como ejemplo el mayor hecho histórico que cambió la historia de antes de cristo y después de cristo que es el nacimiento de jesús donde estaba maría jesús carpintero y nacimiento de la familia y la familia lleva las escrituras las escrituras del antiguo testamento están escritas en el siglo 15 muchísimos años después 15 sí 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 tú te has leído de la edición de la que es la biblia pero deja de cortar un segundo estoy mintiendo lo que tú quieras descaradamente venga la biblia jacobea es la que se reescribe se edita y se publicita en el imperio de los reyes católicos en 1500 1600 y pico telita el pater familias es la figura romana que se recoge muchísimo anteriormente y familia viene de pater familias pero pater familias viene de el que provee nada tiene que ver con la mamá niño niña entonces familia entiéndelo como conjunto de personas que me necesitan pero no es mamá papá hijo e hija no el pater familias es una figura que tiene cinco tipos de posesión y otros cinco tipos de responsabilidad créeme créeme cuando te digo de corazón que creo pienso y confío en que la familia es un constructo social jota vale a mí lo que tú pienses creas y afirmes importa lo mismo que lo que tú piensas exactamente o sea te puede importar lo mismo que yo piense pero decir que la familia es un constructo social de la revolución industrial es falso salir literalmente de hecho tiene un componente muy cristiano como bien ha dicho él tiene un componente incluso previo y tiene un componente incluso previo de hecho todo esto viene desde hace muchísimos años para que el hombre fuera capaz de garantizar su descendencia o sea aquí hay una serie de componentes y como te digo esto no es un podcast hablando de constructo social porque ya eso tenemos otra otro podcast te invitaré de nuevo pero pero yo te llamaré para que vengas gracias pero ya te digo yo que decir que el concepto de familia viene por el éxodo rural está completamente erróneo del concepto de familia moderna de piso de protección oficial de piso de protección oficial estás mezclando churras comerinas ahora que tiene que verlos el piso de protección oficial es el piso mínimo de habitabilidad que puede tener una familia con espacio y un piso de protección oficial son las casas que le daban a las familias que estaban en desamparo y les daban mansiones no como eso es donde quiero llegar a ver y cómo me explicas que incluso separando épocas históricas y continentes por ejemplo hay pruebas fehacientes donde en américa cuando se descubrió américa que estaban completamente aislados de europa había familias porque no seguían el colectivo de familia de un solo hijo dos hijos años no de lo poco que a mí más yo estuve viviendo en perú de lo poco que a mí me informaron de la historia peruana era que dependiendo de la tribu sí que eran muchísimos más sectarios no había cruce entre ellos si había cruce se tendía a la dominación matar al en tu caso no los dos hombres fértiles pues si peleáis entre tibus tú tienes que matar al otro para quedarte a la descendencia del otro sí que se relaciona de una manera mucho más tribal y es una cosa que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo esto concretamente con la gente de cusco y de machu picchu promovían el sacrificio intrafamiliar en pos de la supervivencia de los demás si somos demasiado ser más débil va palollo gracias a los españoles por acabar con esa barbarie voy a voy a literalmente y voy a decirte una cosa no voy a entrar a debatir esto pero te voy a decir otra cosa investiga muchísimo más de dónde viene la biblia porque la biblia tiene textos de anteriores a cristo la del antiguo testamento que se haya reescrito al idioma ado adaptándose a los idiomas no tiene nada que ver porque el escúchame el nuevo testamento vale se son textos bastante contemporáneos a cristo es decir no puedes decir que la biblia se escribió en el siglo 15 eso es una mentira también y tengo que atacarte ahí diciéndote eso y te digo si quieres ser crítico y piensa cuántas ediciones cuántas traducciones cambian lo mínimo los papas reyes que te van a decir que lo han cambiado claro que no te van a decir que es original pero hay dos mil años de vacío entre la verdad y la biblia y lo único que te quiero decir es que lo que estamos leyendo desde el catolicismo no es la biblia original es algo que se reeditó hace muchísimos siglos que por supuesto al igual que ahora tenemos un gobierno de poder hace 600 años también había una iglesia de poder y que seas crítico y que no te creas todo y que busques las biblias originales los idiomas originales y que entiendas de dónde viene la torá y de dónde vienen las antiguas escrituras y que no eran cuatro apóstoles solo sea cuatro apóstoles si cuatro apóstoles no 12 12 son 12 apóstoles cuatro evangelistas y los que escribieron los no son sólo cuatro fueron muchos más fueron muchos más porque la iglesia es que yo no voy a empezar a debatir a ti contigo una mujer que evidentemente tiene claras tendencias anticapitalistas anticristianas acerca de lo que es católica si yo no eres católica tú crees en dios en un señor con barba y chanclas no pero es que eso no es el concepto de dios que yo tengo pero lo que te quiero decir es lo siguiente este podcast no es para o sea estamos hablando de un tema concreto y a mí no me apetece hablar ahora mismo de la biblia contigo y evidentemente muy católica no eres cuando defiendes por ejemplo que el término cis católico jamás defendería el término cis ni lo utilizaría ni lo emplearía un católico entendería que no se puede prejuzgar desde la creencia y que en la religión va mucho más allá de la tolerancia en vida pública y yo ahora mismo sí que me considero según lo que estás diciendo bastante más católica que tú jota tío no más católico que yo no no pero tú escúchame o sea que el triple del cuero si no te acabas de tirar el triple más legendario de tu vida tú no sabes mi background tú no sabes mi historia no tienes ni idea no no pero o sea pero escúchame tú no te haces una idea del triple que te acabas de tirar y lo voy a decir aquí a la audiencia yo con 10 años estuve en un seminario de curas hasta los 11 me parece espectacular demuestra en el presente que ese seminario al que fuiste y te voy a decir una cosa en ti y tiene resaca y te voy a decir una cosa vale el problema del cristianismo es que se piensan que la mayor virtud a día de hoy es el no juzgar y no defender las creencias cristianas y voy a decir una frase la tolerancia es la virtud de un hombre sin convicciones y me gustaría continuar con el podcast vale you win porque vamos un besito guapo continuamos señores